Acabo, se jubiló mi abuelo, el papá de mi papá, y se vino para mi Y yo creo que, ay, este sí, yo creo que mi padre es tu lado, y nosotros somos el Guarapos Dice, yo vivo en Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles, yo vivo en Los Ángeles Y yo, bueno, cuando ve, ella sigue, dice, no pero yo Dice, ahora fue un milagro, se publicó en mis vacaciones ¡Gracias!